Hemos de ser un pueblo unido y fuerte, que sea feliz de amigos y hermanos, y así es dichosa, como a ver esa suerte, a mi estrecha se cura son y manos. Vistes el valle de doradas mieces, rebosa el grano en la opulente troja, suman al cielo fervorosas preces y en trazo pan el labrador recoge, que terminen siempre en tu fecundo suelo, frutos y flores, pampanos y espigas, y crezca el noble generoso anhelo, con que las penas y el dolor mitigan. Hemos de ser un pueblo unido y fuerte, que sea feliz de amigos y hermanos, y así es dichosa, como a ver esa suerte, a mi estrecha se cura son y manos. Hasta gozos en sus tranquilos prados, de corderillos la inocente tropa, y en el sonriente hogar alborosado, los niños colmen del amor la copa, el libro santo de natura hermosa, siembra en la mente pensamientos grandes, y el ideal cual ave poderosa, se encumbre por sobre los altos andes. Hemos de ser un pueblo unido y fuerte, que sea feliz de amigos y hermanos, y así es dichosa, como a ver esa suerte, a mi estrecha se cura son y manos. Arraiga el bien cual roble en la conciencia, como gigante cedro del collado, bajo el olivo de paz y de la ciencia, sabias lecciones del trabajo honrado, con los antiguos chiscas adoremos, al astro rey de la eterna justicia, y con Toscano y Gutiérrez veneremos, en Arafiel la libertad propicia. Hemos de ser un pueblo unido y fuerte, que sea feliz de amigos y hermanos, y así es dichosa, como a ver esa suerte, antes de echarse corazón y manos. Irradien siempre como estrellas fijas, constelaciones de preclaros nombres, ejemplos sean de piedad tus hijas, y de amor, patrio tus altivos hombres, glorioso pueblo orgullo boyacense, ejemplo vivo de paz y armonía, ecosistema diverso e incomparable, viva Chisca, hermosa patria mía. Gracias. 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 Gracias.